¡Malmitas Villaniego, que se note! María, 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 María Ella, que casi se enrede mi sangre Ella, la más bonita y más morena Ella, que hasta los niños vuelven locos Ella, que sabe bien que es mi princesa Una canción, dice bella que Canta el propio sol, le tiene un día Y su corazón, yo recuerdo que Que su niño ya, ya no la quería Yulele, 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 que está María Yulele, 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 que está María Mira la vuelta El ritmo de María, 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 María Para otro lado El ritmo de María, 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 María El ritmo de María, 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 María El ritmo de María, 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 María Los balcones de mi casa me llevo en un lugar que lo único que entre es el frijito de las flores ¡Ole! ¡Ole Colores! ¡Sí que mi mar tiene limpio los balcones! ¡Romero, Romero, Romero! ¡Que salga la mano y vente a la huevo! ¡Ole Colores! ¡Ole Colores! ¡Sé que venga a la plaza y de aquí! ¡Yulelele! ¡Yulelele! ¡Yulelelele! ¡Yulelelele! ¡Que esa María! ¡Yulelelele! 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 ¡Esta María! ¡Una bondecita, amigo! El ritmo de María, 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 María ¡Basta! El ritmo de María, 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 María ¡Esta! 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 El ritmo de María, 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 María Hijo de María, 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 María Y un bebé, bebé ¡Esta aplauso para vosotros!